Esta fábrica recuperada comenzó, yo hace 28 años que trabajo acá y esta empresa empezamos a trabajar sin patrón en el año 2009. En el año 2009 empezamos a trabajar acá sin patrón porque los patrones se fueron y lo dejaron con nueve meses sin cobrar y bueno, al día las reyes se fueron porque le cortaban la luz y entonces hicimos cargo nosotros a la empresa. Entonces empezamos a poner la empresa en marcha y bueno, armamos una cooperativa y bueno, entonces salimos nosotros, estamos al frente de la empresa, soy uno de los fundadores, cuando se fueron los patrones nos quedamos sin nada. Quedamos con nueve meses de sueldo que no se le pagaba, vacaciones a Guinaldo, aporte jubilatorio y más no teníamos materia prima, no teníamos nada. Hoy tenemos una empresa en marcha que está funcionando y con 20 compañeros que están llevándose el sustente, cada uno a su casa. Nosotros empezamos así, que nosotros salíamos a vender en las puertas del supermercado, la mercadería y empezamos así, nosotros empezamos con 5 kilos de dulce de leche, haciendo bombón. Y así salíamos a comprar con el compañero que está acá en la máquina, Arturo, salimos a comprar los primeros 5 kilos de dulce de leche y salimos a comprar. Después la cooperativa Azul lo brindó 30 kilos de dulce de leche, después así lo vendió 30 kilos más y así empezamos la cooperativa Azul. Por eso le agradecemos mucho a la cooperativa Azul, que es una panadería también. Y Pascua para nosotros es fuerte. Después se viene la temporada de bombón, también es buena, se viene la temporada de turrón, también es buena, pero la más fuerte es Pascua. La temporada de invierno también no es mala, es buena, pero estamos ahí. Nosotros tenemos un precio muy bueno, me parece que el mejor precio del mercado que está, nosotros lo tenemos acá en el local, es un huevo muy, el chocolate es muy bueno y bueno, estamos trabajando con ese, más que la firma es muy conocida, esta firma está en 1931, que hace más de 80 años que está esta empresa y mantenemos la misma calidad. A nosotros y a otras cooperativas les salió la expropiación y bueno, el gobierno de la ciudad la vetó, pero bueno, yo pienso que vamos a seguir en la lucha, luchando por estas cosas, por lo que nosotros queremos y entonces yo pienso que el gobierno de la ciudad no va a ser un oído sordo que va a trabajar con la gente que nos necesita. Y andamos más o menos entre los 10.000 y 12.000 kilos en la temporada. En distintos, se ha elaborado los huevos de Pascua, confites y otros productos, bañado de almendras, pasa de uva, maní con chocolate. Hoy no trabajamos con sentir la presión, digamos, patronal, nos sentimos libres, pero poniéndole responsabilidad, que sabemos que es nuestro, cuando más trabajamos es la posibilidad de llevarse más, es eso. Después de que mucha gente cree que los obreros nos pueden administrar una empresa, nosotros también no sabíamos qué hacer. Hoy nos podemos sentar a sacar costos, cosas que a veces inciden 10 centavos en un producto, en la cantidad es donde se ve la diferencia. Por ahí a lo mejor discutimos eso, 10 centavos, 20 centavos, y bueno, todo eso aprendimos. ¡Gracias!